Ayuntamiento de Tulancingo informa. Desde enero, una brigada recolecta y barre las calles. Además, limpia las riberas en los canales de desagüe en cada colonia, permitiendo el adecuado funcionamiento del renaje. En Coseplat, somos 156 trabajadores para 145 mil habitantes, por lo que esperamos tu apoyo para mantener Tulancingo limpio. Ayuntamiento de Tulancingo.